Muy buenas y gélidas mañanas tengáis, mis amigos y amigas de la PS4. En efecto, eso que escucháis en mi voz es una necesidad horrible de abrir la Thermomix y hacerme un batido de gelocatil. Pero hoy no hemos venido a hablar sobre hacer repostería con fármacos. Hoy os traigo un remedio para combatir el aburrimiento en compañía de vuestros amigos y vecinos del mundo. Y no es otra cosa que los juegos multijugador que esperamos con muchas ganas e ilusión en este 2017. Si os apasiona el mundo de las espaditas, no podéis dejar escapar For Honor. Nunca tuvo tan buena pinta visitar el medievo con tres facciones de caballeros, samuráis y vikingos. Su sistema de combate, sus diferentes modos de juego, asediar castillos con tus amigos, debería ser el pan de cada día en nuestras vidas. Así que Ubisoft a escuchar nuestras plegarias. El juego llegará a nuestras manos el próximo 14 de febrero. Regalo idóneo de San Valentín para vuestras parejas. A ver si la mía escucha este vídeo y lo apunta. Tras el éxito de Rainbow Six Siege, Ubisoft cambia en God Recon Wildlands los escenarios cerrados por un mundo abierto gobernado por un cártel de la droga al que tendremos que derribar como si de un castillo de naipes se tratara. Únete a otros tres amigos para vivir una experiencia cooperativa que no habíamos visto antes en el género. Para muchos, la evolución natural que debía tener la franquicia de God Recon. Usa todo un porrón de tecnología y cacharritos y sobre todo coopera al máximo con tu equipo, pues un solo error os puede mandar a la UCI sin posibilidad de retorno. Si sois fans de los títulos de Tom Clancy, no dejaría pasar la oportunidad de probarlo, siempre insistimos en compañía de un amigo. El juego verá la luz este 7 de marzo, marchando a dos raciones de multijugador por parte de Ubisoft, sí señor. No sabemos nada de Red Dead Redemption 2 más allá de un pequeño teaser cinemático, y aunque no hubiéramos visto ese vídeo, seamos francos, estaríamos flipados igualmente. Nos encantó el multijugador del primer Red Dead, con buenos vaqueros que somos en la redacción de la PS4.com. Pero es que Rockstar también nos dejó sin habla con el gigantesco online de Grand Theft Auto V, así que confiamos en todo lo que hacen. Queremos más misiones cooperativas, más tiroteos, nuestras guerras de bandas, aprovechando además el argumento del juego, atracos a bancos, minijuegos, mil cosas, queremos mil cosas que seguro lograremos ver en Red Dead Redemption 2. Personalmente Star Wars Battlefront me encantó, le eché muchísimas horas, sé que muchos criticaron la ausencia de campaña, pero a mí me da igual. Sí que podría tener quejas sobre su política de DLC, pero ya discutiremos eso en otros vídeos venideros. Estando DICE detrás de su elaboración, sabía que era carne de multijugador, y de la buena, como ese entrecod que te comiste en Navidad, bribón. Y no espero menos de la siguiente entrega. Volveremos a la trilogía original con el episodio 7 y Rogue One, aunque no quisiera que se quedara solo en eso. Soy de los que dicen que hay que tener estómago para visualizar los episodios 1, 2 y 3, pero estas películas nos dieron a uno de los villanos con más potencial con el permiso de Darth Vader de la saga. Darth Maul, evidentemente. Quiero verle en Battlefront. Quizás solo el añadido de El Despertar de la Fuerza y Rogue One me parece en poca sustancia. ¿Qué os parece a vosotros? Bungie debería traernos Destiny 2 antes de que termine el año. El primero ha sido un juego tan criticado como querido, y en la oficina tenemos alguno que le ha dedicado algún que otro mes de su vida a ser guardián. Con suerte, el estudio cumplirá con lo que ha prometido y no tendremos que ir a su web para entender la historia, sino que nos lo explicará mediante más cinemáticas que la primera aventura. Está por ver qué nuevas subclases añaden, porque hacen falta más elementos para hacerlo. No esperamos mucho más del PvP porque ya ofrece una buena cantidad de modos, así que será mejor que se encarguen de ampliar la variedad de misiones para jugar con amigos. Y por favor, que Luke Smith vuelva a diseñar las raids. Después de un más que excelente Black Ops 3, Infinite Warfare no ha llegado a contentar a los fans de la saga, ni en sus modos de juego, ni en sus escenarios, ni tampoco clases y armas. Y que Keith Harrington no es igual de molón que el grandísimo Kevin Spacey, ¿para qué nos vamos a engañar? Este año le toca a Sledgehammer proponer un Call of Duty que vuelva a ilusionar a los fans, como lo llegaron a hacer ellos mismos con Advanced Warfare, el precursor del ya imprescindible doble salto dentro de la saga. ¿Tendrá esta vez su primer tráiler récord de likes en YouTube? Esperamos que sí, pues será una buena noticia para todos nosotros. Pero esperad, esperad, que no solo de disparos vivimos en esto de los videojuegos. ¿Qué pasa con Gran Turismo Sport? Ya Mauchi, o Tardamuchi, como diría mi colega Manu, sigue preparando la nueva entrega de la saga, acumulando ya algún que otro clásico retraso de los que nos tiene acostumbrados el buen hombre. Aunque eso sí, seamos justos. Todo apunta a que el juego se ve mucho mejor que lo que pudo comprobar nuestro compañero Javi la primera vez que le puso las manos encima. Y lo metemos en uno de los multijugadores más esperados porque Gran Turismo Sport entrará de lleno en los eSports, disponiendo además de liguillas y competiciones de todo tipo, tanto para profesionales como para gente algo más amateur. Y bueno amigos, me despido, no sin antes decir que Manu no es un entendido del tema, yo sí, de la serie B cutre de los 80, y por eso estoy esperando con muchas ansias el viernes 13. Sí, posiblemente sea un truñaco de los gordos, pero probé la beta y qué queréis que lo diga. A mí me encantó. Tened fe, amigos, tened fe, que en eso de entre marzo o abril posiblemente lo tengamos en tiendas. Tampoco olvidéis darle a la campanita que tenemos aquí abajo, para que estéis informados de todos nuestros vídeos, concursos, análisis, reviews y yo que sé, de todo. Aquí nada más, me despido por hoy y si tenéis algún gelocatilo y bufeno, por favor enviadme lo que no tengo. Brownie, me has jodido la toma. Malo.